Estamos trabajando ahora en conjunto con la Fundación Ronald McDonald en Ecuador para apoyarlos donando televisores en los salones especiales de la casa para ayudar al entretenimiento de los chicos. Hemos donado cuatro televisores de alta gama a los salones principales que va a ayudar a que todos los huéspedes de esta hermosa casa puedan tener un mayor entretenimiento y un poco liberarse de esos momentos de estrés que el tratamiento de su enfermedad trae consigo. Hemos hecho también la donación de mascarillas Beauty Care. Son mascarillas antibacteriales y protectoras que va a ayudar a estos chicos cuando estén expuestos a ambientes de gérmenes, de bacterias. De nuevo, dado su tratamiento, ellos suelen tener las defensas bajas y los va a apoyar en esos momentos difíciles que tengan que cruzar al hospital o estar en ambientes cerrados. Y el equipo de LG, la oficina administrativa, se ha juntado a nivel voluntario y ha hecho el esfuerzo por traer también para donar a estos chicos el día de hoy no solo su tiempo, sino alimentos perecederos y especialmente suplementos nutricionales que son tan importantes en el tratamiento de estos chicos durante su enfermedad. Eso no va a ser ni la primera ni la última vez que él iba a ser parte. No, por supuesto que no. Esperamos que sea una larga relación, no solo con la Fundación, sino con otras necesidades que encontremos en el país donde podamos siempre trabajar de la mano y traer un poco de esta alegría y un poco de esta motivación que queremos que sea nuestra misión de en adelante. La vida puede ser muy buena, la vida es alegre, tenemos cosas difíciles todos los días para enfrentarla, pero lo importante es la cara que le pongamos, la motivación y el optimismo con que enfrentemos esos momentos. ¿Cómo se llega a la Fundación Donal en todo el mundo con él? ¿Cómo fue el proceso de contacto con ellos? Bueno, fue un proceso muy interesante. Creo que algunos de nosotros hemos tenido experiencias previas con la Fundación y justamente los buscamos sintiendo que teníamos algo en común, que nuestras marcas buscaban, tenían este propósito intrínseco muy parecido, que es a pesar de momentos difíciles, demostrar cosas optimistas. Y tras de eso encontramos una forma de trabajar juntos. Y la casa pues siempre está abierta a personas que la quieran apoyar, sea a nivel corporativo o a nivel personal. Y eso es muy importante. ¿Ustedes analizaron con ellos lo que podían donar, en este caso televisores? Es correcto, nos reunimos, buscamos sus necesidades, ellos nos transmitieron que justamente querían televisores nuevos y expandir los que tienen para poder entretener a los chicos. Y en eso encontramos pues una oportunidad de apoyarlos hoy y de poder brindar, imagínense a estos chicos un televisor, un Q&A, un OLED de alta tecnología, darles la oportunidad de entretenerse, de tener acceso a YouTube, de Netflix, de múltiples aplicaciones que da nuestro sistema operativo en esos días en que ellos se están recuperando o están aquí en la casa y pueden pasarse. Quería dar la bienvenida a todos los colaboradores de ECHI, que hoy pues se formaliza un poco esta alianza que vamos a tener a largo plazo. Queremos agradecerles por la inmensa donación y la inmensa alegría que están trayendo hoy por la adoración de estos televisores maravillosos que todos ya vieron y que están los chicos muy contentos porque, pues, están tratando de los días en el año. Así que, de corazón, muchas gracias por tomarnos de la meta, por venir y por venir preparando cada detallito que nos ha hecho con mucho amor. Como ven, desde la mañanita y desde ayer estamos comentando todo. Asimismo, agradecerles por la valiosa donación de las mascarillas que están haciendo, que espero que hoy tengamos todo el conocimiento necesario para poder manejar, porque me parece algo súper valioso para todos los guerreros que van a estar aquí y que puedan tener este acceso a una materia que realmente nadie ha vivido. Entonces, de corazón, sean todos bienvenidos y muchísimas gracias.